Volvieron los Bolívar Nights. Los invitamos a padres de familia, exalumnos, profesores a vivir una noche gastronómica y a fortalecer nuestro sentido de comunidad. Ven y vive la experiencia. Be Bolívar. Te esperamos. En nuestro Bolívar's Night by la cocina tendremos un cóctel de bienvenida en nuestra terraza. Posteriormente pasaremos al restaurante a un menú de tres tiempos por un recorrido de nuestros platos insignia. Como padre de familia y miembro de la comunidad Bolívar, me siento orgulloso de poder apoyar todos los planes de bienestar que tiene el colegio en función de las familias. Te invitamos el próximo 8 de noviembre a compartir la noche del Bolívar en la cocina.